Un saludo en nombre del Partido Comunista de Euskadi a la Conferencia Política del Partido Comunista de España. Ya estamos terminando. Nosotros desde Euskadi hemos hecho una contribución yo creo que interesante, nuestra contribución al debate global y un debate global que es necesario en estos momentos porque nos estamos planteando la salida a la crisis, una salida progresista hacia la izquierda y para ello es necesario que el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Euskadi y todas sus federaciones estemos organizados, estemos fuertes para codo con codo con otras organizaciones de la izquierda y organizaciones sociales combatamos al capitalismo y seamos capaces de superar este sistema que nos ahoga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!